Estamos todos presentes. Club Bolívar, ¿se encuentra? Sí. Muy bien, vamos a reinstalar el Consejo de la División Profesional. Tengo el pedido de hacer uso de las palabras del director Jaime Cornejo, luego el presidente de The Strongest. Gracias, señor presidente. Lamentablemente, nos estamos, como Comité Ejecutivo, sometiendo a una serie de apreciaciones que no son las que corresponden, como un tuit que veo que saca el señor Marcelo Claure y que dice que somos un circo, que nuestro fútbol es un circo en Bolivia, que la gente se insulta, se grita, hay corrupción y lo más importante, que creo que es lo que nos ha concitado hoy, es que no hay fútbol. Entonces, señor presidente, ya lo he expresado yo a los miembros del Comité Ejecutivo, si bien nos debemos al Consejo, es nuestra obligación porque lo representamos, escucharlo y, si se enmarca en la normativa, cumplir sus determinaciones, personalmente le he expresado que si esa determinación va en contra de la normativa, no la voy a realizar. Por lo cual, haciendo eco a la recomendación del doctor Camacho, que había establecido claramente los problemas que podemos tener de no esperar la resolución del tribunal al cual nos hemos sometido todos voluntariamente, le voy a pedir al doctor Camacho, por favor, que nuevamente nos haga recomendación de eso, doctor, para que personalmente yo tome una decisión, en bien sí de todos, pero no en contra de la normativa, doctor, por favor. Tiene la palabra el doctor Camacho. La palabra, presidente. Yo creo que hay una secuencia lógica de lo que se ha hecho durante el transcurso de esta noche. La primera determinación ha sido que todos se someten voluntariamente a ser investigados dentro de ese proceso disciplinario. Esa determinación ha acogido, además, un derecho que establece la norma de renunciar a los términos que establecen los procedimientos para la celeridad y para que haya un fallo lo antes posible y que ese fallo permita establecer quién o qué club o qué dirigente o quién estarían involucrados en ese término de amaño deportivo. Creo que esa determinación, absolutamente congruente, no puede eximir de otro paso que todas las consecuencias que se puedan adoptar después de esa resolución del proceso disciplinario, sean con determinación posterior a su decisión. Si se toma una determinación anticipada de cualquier naturaleza, estaría vulnerándose el principio de inocencia, la presunción de inocencia, y se estaría anticipando un criterio de determinación de existencia, de algo que posiblemente ya es una verdad a voces, pero eso hay que esperar respetando la determinación de un tribunal. Eso es lo aconsejable, señor presidente, y señores miembros de este consejo. Muchas gracias. Tiene la palabra el presidente Díez Ongel. Gracias, presidente. Yo no quiero ser parte del circo. Yo no quiero ser una marioneta que me manejan desde afuera con control remoto. Yo quiero que hablemos del fútbol boliviano. Quiero que veamos realmente cómo podemos mejorar y dejar de presionar al comité ejecutivo para que hagamos lo que queremos y nos parece en el momento que nos conviene. ¿Vamos a cambiar con la medida de querer hacer un nuevo campeonato? ¿Va a cambiar nuestro fútbol? ¿Por qué hemos ido presionando solamente en base a nuestros intereses al comité ejecutivo y a la federación? ¿Por qué no hablamos de una vez de divisiones inferiores, de hacer campeonatos, en vez de gastar en planillas con jugadores que ganan lo que puede ganar un solo equipo? ¿Por qué no hablamos de hacer divisiones inferiores sin infraestructura? ¿Por qué no hablamos de eso de verdad? Por favor, pensemos bien, esta medida de ser asumida como tal, nuevamente, de someter a votación y querer llevarlo de esta manera a un capricho del Consejo sin argumentar por la vía legal, va a llevar a otro tipo de consecuencias. Doctor Hinojosa, por favor, competente de la parte legal, les ruego. Gracias, señores miembros del comité ejecutivo y de los diferentes clubes, presidentes de los diferentes clubes. Tres pequeñas consultas al doctor Camacho, una que ya ha sido prácticamente resuelta, el principio de la presunción de inocencia, porque ¿qué pasaría por más pruebas contundentes que existiese si resulta que después de todos estos procesos nadie llega a ser en contra culpable? Ya hemos anulado un campeonato. Segundo parámetro que también habría que considerar, y quería que me absuelva el doctor Camacho, ¿qué pasa si se encuentra uno o dos casos aislados? Puede ser de un club, puede ser de árbitros o de jugadores, por esos dos casos aislados o algo por el estilo, se dejaría sin efecto y anulado todo un campeonato que ya ha avanzado en un 75%. Y lo último, sí, breve también, si actuamos de manera ilegítima, porque aquí están los conflictos de legitimidad y de legalidad, ¿podría llegar a facultar a cualquier club o persona afectada, acudir a otras instancias como ser el TAS, la FIFA, o inclusive a recursos constitucionales? Solamente eso quería que me absuelva el doctor Camacho. Tiene la palabra el doctor Camacho. Primero que, bajo los conceptos que yo he manifestado, y además que es un criterio que se apega al ordenamiento, está claro que no puede haber ninguna determinación que pueda entenderse como sancionatoria, en tanto no haya una resolución que la respalde. Y esa resolución debería alcanzar la condición de ejecutoriad, es decir, debería vencer las fases procesales. Y por eso los términos se van a reducir extraordinariamente, porque ustedes ya han tomado esa determinación que les faculta la norma disciplinaria. Las otras posibilidades deben ser consecuencias de una determinación autónoma de ustedes. El Consejo, de acuerdo al 40 del Código Disciplinario, si no me equivoco, tiene plenas facultades para tomar determinaciones en cuanto a los campeonatos, en cuanto a las decisiones de su administración. No sé si podemos leer la norma respectiva. ¿Cuáles son los 40? Vamos a leer la norma para mayor precisión. Pero es el Consejo el que tiene esta prerrogativa, el Consejo que lógicamente es el administrador, y el Consejo está integrado por la norma, dice en el artículo 40, el Consejo de la División Profesional es la reunión de los clubes profesionales con el Comité Ejecutivo de la Federación, que enterará a su cargo la atención del fútbol profesional, cumpliendo además de las funciones propias contenidas en sus reglamentos las siguientes. Fomentar, promover, desarrollar, estimular, dirigir y administrar técnicamente las actividades de la División Profesional. Y hay otros mandatos, hay muy claros, que establecen que este Consejo, una vez que tenga la información legal correspondiente, asumirá los pasos que ustedes consideren pertinentes. Ese es nuestro opinión. Perdón, una última, era la facultad que podría tener cualquier tú, y demás para acudir a otras instancias, en caso de ver... Discúlpeme, doctor, esa es una prerrogativa que ustedes tienen que consultar a sus asesores. La palabra, por favor. Adelante. Bueno, a ver... Bueno, a ver, primero quiero aclarar, hemos, creo que como Club Always Ready, también sido víctimas de que se decía de que suspender el campeonato era para beneficiar a nuestra institución. De ninguna manera, ¿no?, considero de que hoy Always Ready se encuentra tercero en la tabla de posiciones, con un partido menos, presidente, y no consideramos de que el suspender el campeonato sea para beneficio del club. No vamos a permitir también que un dirigente que, por lo menos mi persona siempre lo ha catalogado como cobarde, porque nunca viene a dar la cara y es muy fácil entrar a Twitter y poder defenestrar a la dirigencia de nuestro país, la que da la cara en estos consejos y que está más de siete, ocho horas a veces debatiendo nuestro fútbol. Por lo tanto, el Club Always Ready apoya la noción del director ejecutivo Jaime Cornejo y sus antecesores, considerando también de que si solo habría un implicado, tampoco creo que se podría y no sería justo anular el torneo. Gracias. La palabra, Aurora, por favor. Buenas noches. Creo que ya ha sido bastante extensa la reunión y tomando en cuenta las recomendaciones del doctor Camacho y apoyando la idea que tiene Andrés, creo que por el bien del fútbol boliviano y esclareciendo lo que pueda sacar la parte legal, con una palabra clave que dijo el doctor, que el principio de presunción de inocencia es verdad, todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Espero que eso no solo valga para este consejo, sino para todos. Hemos estado diciéndonos de todo y lo que yo creo que toda la gente está esperando hoy es que salga humo blanco y que el fútbol vuelva a iniciarse o que el balón ruede mucho tiempo y sin saber si hay culpables o no o cómo será al final del informe de la parte legal, nosotros también como Aurora apoyamos que los campeonatos se vuelvan a reiniciar y podamos culminar estos dos campeonatos por los que hemos peleado durante todo el año todos, ¿no? ¿Alguien más? Bolívar. Gracias, presidente. A ver, yo creo que está bien si queremos que esto decida un tribunal jurisdiccional. Creo que es pertinente que todos los clubes sentados en esta mesa nos comprometamos a que si tan solo hay un sancionado por concepto de amaños, se reinicia el nuevo torneo y que conste en acta que todos estamos de acuerdo aquí el día de hoy, incluyendo el club de Strongest, que si tan solo hay un sancionado en materia de amaño de partidos, todos nos comprometemos a que se juega un nuevo torneo y que nadie vaya a reclamar al TAS las decisiones que se están tomando. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. En ningún momento el club de Strongest ha propuesto eso. La justicia debe ser impartida como corresponde en los... No hay en ningún país antecedentes, Brasil, Francia, Uruguay, Chile, Colombia, donde se haya suspendido un campeonato. Tendrá que valorar la parte jurídica si es que corresponde o no. No, nos vamos a someter, pero nosotros vamos a pelear porque creo que lo justo y correcto tiene jurisprudencia, como dicen los abogados. Acá no vamos a inventar en Bolivia la nueva forma de manejar el fútbol y nos vamos a someter al capricho de un club que quiere manejar como quiere el fútbol boliviano. Tiene la palabra Royal Party. Primeramente, al Club Royal Party no lo maneja nadie. El Club Royal Party se maneja solo, de entrada. En segunda opción, yo opino que lo más correcto es esperar de que salga alguna sanción del tribunal lo que tenga que hacer. Y repito, si hay algún club o más clubes que van a perder la afiliación, la categoría o lo que determine el club, se tendría que jugar un nuevo torneo. Porque yo, como Royal Party, me quieren hacer seguir jugando un torneo donde se está descendiendo a uno o más equipo, voy a ser el primero en impugnar el campeonato. Porque realmente fuera algo fuera de lo normal, pero empezar a sacar puntos de la tabla de posiciones, hacer una y otra cosa más para tratar de continuar el mismo torneo. Todos sabemos que queremos... La gente, son las 12 de la noche, toda la gente en el país está esperando que le digamos algo. Dejemos ya de pelear entre nosotros. Si hay un club que gasta fortuna y millones en su club, felicidades, es su plata. Pueden hacer lo que quieren, cada uno puede hacer con su plata lo que quiera. Pero realmente creo que es momento de que ya los 17 clubes nos pongamos de acuerdo en algo. Van casi 11 meses, 10 meses que venimos en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. Por esa misma razón, creería que lo más correcto es esperar la sanción, que seguramente saldrá en una semana, 10 días, lo que tarde el tribunal. Y ahí hay ver. Y nosotros como Royal Party lo decimos. Si es que hay algún sancionado, vamos a exigir que se juegue un nuevo torneo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra Independiente Petrolero. Independiente de Sucre. Bueno, presidente, creo que seguimos alargando. Apoyo la noción de Royal Party, que hay que esperar la decisión definitiva de los tribunales, y que en caso de que haya un club que esté metido en este tema, necesariamente se tiene que terminar esta situación y comenzar un nuevo campeonato. No podríamos jugar, seguir jugando un campeonato donde se han amañado partidos. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Algún otro club, por favor? Palma Flor. Entendemos que como Palma Flor lo más coherente que deberíamos decidir acá como dirigentes del fútbol boliviano es esperar la determinación del proceso este que nos vamos a someter, esperar la determinación del tribunal, esperar los siete o diez días, y una vez teniendo esta información, decidir el campeonato que vamos a seguir. Pero somos claros en indicar que si un solo club está inmiscuido en amaño o manejo de partidos, también seremos exigentes en solicitar que se juegue un nuevo torneo iniciando de cero todos. No podemos prestarnos al amaño de partidos, ni a la duda que pueda haber, qué es lo que pueda haber ocurrido antes o qué es lo que pueda haber ocurrido después. Esa es la posición de Palma Flor, presidente. Muchas gracias. ¿Algún otro club? Muy bien, presidente, delegados, creo que ya todos han tenido la oportunidad de expresarse. Vamos por lo manifestado por cada una de las instituciones, cada uno de los presidentes, los delegados, vamos a concluir con las siguientes determinaciones. Número uno, vamos a esperar las determinaciones del tribunal una vez que de inicio a un proceso abreviado y si se determinaran responsables, sean estos sancionados. Y una vez que se presente esa situación, nos vamos a reunir en un nuevo consejo para tomar las determinaciones en base a las sanciones que determine el tribunal. De manera inmediata, el director ejecutivo va a solicitar ante Comebol un plazo para que podamos nosotros ya anunciar, ya sea el seguimiento de los actuales torneos o en su defecto la inscripción de un nuevo torneo en base a las determinaciones que tome este consejo y sea ratificado por el comité ejecutivo. Esas serían las conclusiones, director ejecutivo. ¿Alguien que quiera añadir algo? ¿De acuerdo entonces? Muy bien, no habiendo oposición a la conclusión, vamos a dar por concluido y habiéndose tratado el punto dentro del orden del día, vamos a dar por concluido y clausurado el consejo de la división profesional convocado para la fecha. Muchas gracias a los presentes. De nada. ¡Gracias! 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 ¿Ves Vicky? Así de rápido y seguro es. Así te compramos tu auto en cualquier estado y cualquier modelo. ¡Uf! ¡Esto se va a ir rapidito! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A atrás mi auto para vendernos? ¡Eso! ¡Te esperamos! Mega Autos PHP Somos tu mejor opción Rápidos y seguros Game Over Game Over Toda la actualidad en información deportiva Las noticias más destacadas Con el enfoque de Game Over Todo lo que pasó Te lo informamos aquí Game Over Actualidad con todo un trabajo serio Y sobre todo responsable Game Over Terminó el juego Comenzó la información Hasta aquí con información deportiva Hasta nuestro próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!